La OTAN podría ampliar su familia. Finlandia y Suecia están decidiendo sobre se unirse a la Alianza Atlántica y todo ello antes de verano. Así podrían llegar a la cumbre de junio que tendrá lugar en Madrid como países miembros. A pesar de que los dos territorios son miembros de la Unión Europea, no lo son de la OTAN, aunque sí que mantienen una estrecha relación en materia militar y participan en muchas de las reuniones del grupo. Ahora, con la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, están debatiendo sobre si finalmente unirse o no, pasando a ampliar la lista de países miembros a 32.